Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen amigo Guantanamera Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera ¡Viva, compadre! Guantanamera 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 Guagira, Guantanamera Guantanamera Guagira, Guantanamera 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 Guamira, Guamira, Guamira Guamira, Guamira Guamira, Guamira El cacique mandó contones a contar A la tribu quiere censar El bohío que ocupas tú Prepárale un ritual No sea que lo declaren ilegal Que la jugada está preta Todo el cane y lo sabe Que no abunda el caparrabo Y no alcanza el cazabe Que atacará la magia y más la medicina Hay que se nos prostituyen las taínas Y que trabaja, trabaja como su delindito Y la tribu vive al margen del delito Que el nuca y el cacique no les hace el apetito Que te está poniendo en full el areito Hay huracán, macana y un trozo de cabulla Y un humito de coiba pa' mabulla Reunión al desfile que ya tocan el fotuto Que el cacique tiene el power Que el cacique tiene el power Absoluto Pero tú Tú lucha a tu yuca, taíno Lucha a tu yuca Lucha a tu yuca, taíno Lucha a tu yuca Que el cacique delira Que está que preocupa Tú, taíno Tú lucha a tu yuca Ahí trabaja, trabaja como su delindito Al que todavía pagan con espejito En las horas de ocio Juega al vato su un poquito Porque está caro, muy caro Porque está caro, muy caro El areito Pero tú Lucha a tu yuca, taíno Lucha a tu yuca Lucha a tu yuca, taíno Lucha a tu yuca Que el cacique delira Que está que preocupa Tú, taíno Tú lucha a tu yuca Hay huracán Macana Y un trozo de cabulla Y un humito de coiba Pa' mabulla Reunión al desfile Que ya tocan el fotuto Que el cacique tiene el power Que el cacique tiene el power Absoluto Y yo no como No como si no me dan otra cosa Ya no soporto el picadillo de tiñosa Sobre todo cuando veo comiendo El que no es de aquí Un jugoso filete de manatín Y tú Lucha a tu yuca, taíno Lucha a tu yuca Lucha a tu yuca, taíno Lucha a tu yuca Que el cacique delira Que está que preocupa Tu, taíno Tú lucha a tu yuca Que la jugada está apretada Todo el cane y lo sabe Que no abunda el taparrabos Y no alcanza el que sabe Que está cara la magia Y más la medicina Y que se nos protituye en la taína Y que trabaja Trabaja como su delindito Y la tribu vive al margen del delito Que el nuca y el cacique No les hace el apetito Que te está poniendo en full el areito Ay, pero tú Tú lucha a tu yuca, taíno Lucha a tu yuca Lucha a tu yuca, taíno Lucha a tu yuca Que el cacique delira Que está que preocupa Tú, taíno Tú Lucha a tu yuca Lucha a tu yuca Hay huracán Macana y un trozo de cabulla Y un humito de coiba Pa' mabulla Reunión al desfile Que ya tocan el fotuto Que el cacique tiene el power Que el cacique tiene el power Absoluto Absoluto